La noticia que me envían es que Canal 13 le habría, vamos a decir así, ofrecido directamente a Mirta Legrán producirle programa para el año que viene lejos de la productora de su nieto Nacho Piale y lejos de Juana. ¡Qué hermoso! El canal quiere producir directamente a Mirta Legrán. ¿Te sumo algo? Pablo Codevila, que habla muy poquito con Marcelo o no habla nunca, habla todos los días con Mirta Legrán. ¿Cómo no hablan con uno? Todos los días con Mirta Legrán. Mirta le habla de las promos, le habla de los avisos, le cuenta, le dice qué pedazo del programa de la semana pasada usen para las promociones de su programa. Está arriba de todo, chiquita. Está y el contacto directo, directísimo, es con Pablo Codevila, con lo cual no me sorprende nada esto. En base a esto que dice Paula, si el canal le pudiera ofrecer a Mirta hacer un programa o su programa sin el nieto, puede ser que el nieto se vaya con la nieta a otro canal. Sí, va a ser. ¿Va a ser? Sí, Mirta va a querer que el nieto sea su productor ejecutivo. ¿Y por qué lo haría sin el nieto? Ahora Mirta no va a aceptar eso sin su nieto. Es una propuesta, dice acá Paulita. Es una propuesta. Pero no es extraña por el tema que les digo de Pablo. Cuando decís y marcás sobre todo que Pablo no habla o que Canal 13 no habla con Marcelo Tinelli, pero sí con Mirta, ¿querés decir algo con respecto a eso? Como que Marcelo no está pensado. No, era lo que contaba ayer Rodrigo, que Jodevila habla con Jope. Con Jope o con Chato. Y con Chato, pero no habla. Pero sí con Mirta, con Chiquita. Y Marcelo lo dijo, lo tenía al aire. Porque marcan esta diferencia, digo, justamente. Y sí, ellos, cuando ven con quién hablan o con quién hablan, marcan diferencia. Claro, eso. Claramente. Pero aparte, Paula está hablando de una propuesta para Mirta para el año que viene. Repetido, Paulita. Repetido esta primicia. Primicia. Canal 13 le abrió... Vale, se la hizo. Vamos a decirlo como son. Le ofreció a Mirta Legrán producirla directamente, directamente del canal. Sí, la productora es su nieto Nacho. Sin Juana producirla del canal a Mirta Legrán para el año que viene. Ya pensando en el formato del año que viene. Tremendo. Tremendo porque esto, sumado a lo que te vamos a contar mañana de Juana Viale, lo que acaba de contar Paula, suma una escalada de cambios profundos.